El tomate perita es así Dame un tomate, un tomate para mí El tomate perita es así Dame un tomate, un tomate para mí Bailando allá, bailando aquí Dame un tomate, un tomate para mí Bailando allá, bailando aquí Dame un tomate, un tomate para mí Toma, 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 toma El tomate perita es así, dame un tomate, un tomate para mí El tomate perita es así, dame un tomate, un tomate para mí Bailando allá, bailando aquí, dame un tomate, un tomate para mí Bailando allá, bailando aquí, dame un tomate, un tomate para mí Toma, 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 Toma El tomate perita es así, dame un tomate, un tomate para mí El tomate perita es así, dame un tomate, un tomate para mí Bailando allá, bailando aquí, dame un tomate, un tomate para mí Bailando allá, bailando aquí, dame un tomate, un tomate para mí Para mí Para mí Para mí ¿Tenés tomate, pera, tomate, perita, algo más? No ¿Tenés tomate el lado?